Se da comienzo a la audiencia pública citada para el día de la fecha a realizarse con el tratamiento de los proyectos de ordenanza de presupuesto y tarifaria para el año 2022. Todo vecino que desee realizar una consulta levantará la mano para pedir el uso de la palabra. Para poder comenzar, el señor Intendente quiere dirigir una palabra a los presentes. Señor Intendente. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, señoras concejales, buenas noches, público en general. La verdad que hoy, como dice la constitución, como dice la de la Organización Municipal, estamos haciendo lo que es la audiencia pública. Decirle que la tarifaria, la audiencia pública, todas las cuestiones relacionadas a la democracia, nosotros no es de su interés, por esa pregunta participar, por esa pregunta que por ahí la gente nos consulte, nos pregunte. Y bueno, estar predispuesto siempre a no solo este lugar de pregunta y participación, sino también el que no pudo venir y que no pudo acercarse a la municipalidad para evacuar dudas sobre el tema del futuro. Realmente lo que nosotros hoy planteamos es un aumento para el año que viene de un 50%. Realmente, ¿de qué se trata ese 50%? Se ve la inflación que podemos llegar a tener para el año que viene, se consulta con otros municipios, con otros pueblos, más o menos, el aumento que va a ser en proporción a todo lo que se realiza en cuestiones económicas al año 2022, y se traza un aumento donde ese aumento progratea el aumento de los empleados municipales, la tasa de servicio, la mejora de todos los espacios municipales y de nuestro pueblo. Realmente, en este año 2021, lo que estuvimos haciendo fue primero tratar de, en este lugar, vacunar a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de gente que hay en cruzanteñas. Se fue así, fue un objetivo que la verdad que fue muy bueno, se pudo llegar a ese objetivo, creo que estamos muy contentos en eso. También fue, con la plata de la gente, del contribuyente de Cruz Alta, pudimos comprar un camión, que hoy le estamos haciendo por la caja volcadora. Pudimos arreglar y hacer un bacheo general de todo el otro pueblo, que se ha visto en todas las esquinas de Cruz Alta, y se ha bachado con plata del contribuyente. Y, como comprar un detractor, como todas las cosas que fueron incorporando, ya en el corralón principal, en cuestiones de tarifales, en cuestiones del plan de contribuyente. Lo que se hizo también, fue gestionar recursos del gobierno nacional, del gobierno provincial, para que Cruz Alta pueda estar en el lugar, donde todos queremos estar, y para que la parte, pueda dar estas cosas dificultadas. Como se está haciendo en la otra costanera, que es un subsidio del gobierno nacional, de 40 millones de pesos. Como se está haciendo con el plan de viviendas, que estamos ejecutando a partir de estos meses, este es el primer plan que se está haciendo en el plan de viviendas, de esos 72 viviendas, que son fondos nacionales, que vienen de nuestro municipio, y que generan mando de obra local. Indirecta o indirectamente, pero lo generan mando de obra local. Como se está haciendo el proyecto de las cuacas, que ya lo terminamos, lo tenemos listo. Y bueno, y lo vamos a presentar en el Enosa, en los futuros días, para que empiecen a dar la circulación, en cuanto a todo lo que es burocrático, y si el proyecto está bien hecho, ojalá el día de mañana podamos tener, y tener las cuacas con nuestro pueblo, que es una cuestión realmente que está en la agenda. Como también tenemos, a través de la Secretaría de Transporte, del gobierno nacional, un plan que hemos presentado, para hacer un plan de ciclo vía, en torno de prueba alcohólica, que lleva un monto asignado, de 110 millones de pesos. Como también tenemos, la rotonda de entrada, presentada a través del gobierno nacional, donde la rotonda, donde nos va a permitir, que la gente que viene de la provincia vecina de Santa Fe, esté por un lugar, mucho más cómodo. Y bueno, cosas que vamos seleccionando, como la calle Córdoba, y la calle del Gran, que estamos empezando a proyectar también, con fondos de la Nación, que seguramente, esos fondos, cuando se empiecen a cobrar, se empezarán a aplicar a otras calles también, porque nosotros lo que queremos, es tratar de proyectar, la mayor cantidad de cuadras posible, en nuestros gestiones, en los cuatro años que quieran, y bueno, son cosas que están en la agenda, y que se van a ir retroalimentando, donde ya que se vayan haciendo las cosas que nosotros, y que ustedes, o al marco de los concejales, vienen trabajando y vinculpiendo. Así que, decirles que, bueno, que todas las instituciones educativas, con fondos propios, han tenido un cámaras de seguridad, han tenido un apoyo permanente, han tenido, acá la Secretaría de Cultura, siempre una buena, una buena ida y vuelta, con todo el sector, tanto público como privado. Que también, otra cosa que es fundamental, es nuestra salud, el hospital municipal, ha recibido un aporte, económico del gobierno nacional, donde estamos poniendo el pie del hospital, donde conseguimos una gran salud, en este año, y seguramente vamos a seguir haciendo, muchísimas más cosas, porque nuestro hospital no tiene techo, y la salud es algo que viene, y bueno, es una gran problemática, cuando las cuestiones económicas, son un flagel de nuestra provincia, y en esta relación, mucha gente deja de tener, una relación social, y se entiende, en nuestra hospital municipal. Así que realmente, es algo que tenemos, que seguir trabajando, todos los grupos, para poner a nuestro hospital, cada día un momento mejor. Así que, seguramente, me estoy olvidando, de innumerables cosas, que estamos haciendo, con todo lo que estamos viviendo, con todas las instituciones, de nuestro pueblo, trabajando codo a codo, para que no haya inconvenientes, para que no haya grietas, para que las cosas avancen, y es por eso, que venimos a poner, a la tarifaria, por el año que venía, y venimos a decir, que otras provincias, otros municipios, están en los 60, 65, 70, nosotros también, estamos en los 50, porque entendemos, que la situación que viene, el año que viene, va a ser difícil, pero también entendemos, que tenemos que trabajar mucho, en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, para que esos recursos, que vengan a nuestra localidad, sean inyecciones, en nuestro presupuesto, y que lo agunden, y que sea de una manera, más correcta, y que todo, podamos estar, un poquito mejor, así que, al público en general, muchísimas gracias, a todo el equipo de funcionarios, muchísimas gracias, por estar presentes, a los concejales, quedamos a disposición, de cualquier duda, o consulta, que nos quieran hacer, y bueno, muy buenas, muchas gracias. Muy bien, bueno, agradeciendo, las palabras, del señor intendente, también agradeciendo, al público presente, a los concejales, y también, a los medios, de publicidad, local, al cual le agradezco, también su presencia, a partir de este momento, queda abierta, la posibilidad, de hacerle preguntas, al departamento, ejecutivo municipal, que está para responder, y aclarar las dudas, el que quiera comenzar, puede levantar la mano, y se le cederá la palabra, Sí señora, tiene el uso de la palabra. Gracias. Yo quisiera preguntar, sobre el plan de viviendas, primero, ¿qué criterio se va a tomar, para, para adjudicar esas viviendas, y, ¿qué se le cobraría, al vecino, ya que, de acuerdo al presupuesto, son, fondos no reintegrables, los que van a llegar, de la nación? Esa es mi, mi primera pregunta. Perfecto. ¿El departamento ejecutivo? No, la verdad, no tiene nada que ver, con la teleparia, los fondos de viviendas, con la pregunta, no vendría el caso, pero se la vamos a contestar. Los fondos de la nación, obviamente, son reintegrables, lo que da la nación, es una ayuda, a los municipios, para que ese fondo, se utilice, para construir más, y comprar las tierras, y hacer, todo, una operatoria, que todavía, cuando las tengamos listas, vamos a ver, como lo vamos haciendo, no queremos, al contribuyente, al propietario, que le toque, tener la vivienda, matarlo, a los precios, pero tenemos que fijar, un precio, como si fuese, el valor de, de la bolsa de cemento, en muchos municipios, hacen eso, donde aumenta, la bolsa de cemento, o aumenta, aumenta, con la cuestión, y se va, al favor alto, el alquiler, o la corte, de la casa, entonces, vamos a ver, en ese mismo porcentaje, para que, fije una nueva tasa. Con respecto, a la obligación, de las viviendas, lo que vamos a hacer, es, ver, al gobierno nacional, como, que, que, que nos da, a nosotros, para que nosotros, empecemos a inscribir, ya, la inscribimos, muchísima gente, que sería la municipalidad, donde, haciendo un teléfono, un contacto, donde el gobierno nacional, fije el formato, que le va a dar, a esa comunicación, nosotros, seguramente, tener una planilla, un mail, o algo, para que se inscriba, de una manera, un poquito más formal, lo que, quisimos hacer ahora, es una, como una pre-inscripción, saber la cantidad de gente, que necesita, vivienda propia, en este pueblo, y bueno, tener nosotros, un mapa conceptual, de lo que estamos teniendo, y lo que tenemos aquí. Pero, en ese sentido, lo vamos a hacer de esa manera, cuando, el gobierno, no llena el formulario, para presentarse, lo vamos a llamar, por teléfono, y a Mucina, llamando, cada vez, lo que se haga en el centro. Perfecto. Otra pregunta, no pregunta, sino, un recordatorio, con respecto, a, 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 la ley tarifaria, recordarles, la actividad, de los monotributistas, como ocurrió, el año anterior, tener en cuenta, las actividades, que están exentas, de, del impuesto, mejor dicho, de la tasa municipal, para que no ocurra, lo que ocurrió, el otro año, que se le había cargado, por ejemplo, a, a la actividad, de alquiler de inmuebles, que no corresponde. Ya está, ¿eh? Perfecto. Eso ya queda definitivo, la actividad, ya está, perfecto, la verdad. Listo. Por el momento, esto nos tenemos para que. Muchas gracias, señora. Quiero aclarar algo, si algo no está dentro, del orden, publicado, que era el proyecto de ordenanza, de presupuesto y tarifaria, para el año 2022, si el departamento ejecutivo, lo quiere contestar, está muy bien. ¿Eh? Y si no, bueno, queda eximido. ¿Alguien más que quiera, realizar alguna consulta? Aprovechando que tenemos, todo el DEM, presente. Eh. 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 Me gustaría saber si alguien más quiere realizar otra consulta, porque de lo contrario la tengo que dar por finalizada. Si alguien quiere realizarla, por favor, levante la mano y se le otorgará el uso de la palabra. Bueno, si no hay más consultas por hacer, si no hay más preguntas que realizarle a todo el, el departamento ejecutivo municipal, siendo las, esperen que me fijo la hora, las 21 horas, 58 minutos, doy por finalizada esta audiencia pública que fuera programada para el día de la fecha y agradezco a todos los presentes por haber concurrido a la misma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.